Es el Día Mundial de la Lesión Medular, que está patrocinado a nivel mundial y acá en Cerema ya hay varios años que se realiza la conmemoración de este evento. Y yo decía que en realidad es difícil denominarlo, ¿cómo denominarlo? Y elegíamos hablar de celebrar, porque la palabra celebrar viene del latín, que es celebrar, que significa reunión de personas. Y bueno, este es el evento, es reunirse para hablar de este tema, compartir las vivencias. Tuvimos una estancia de danza también muy importante, así que para nosotros es una celebración. Y saber que lo contrario de celebrar es la palabra desierto, así que celebrar es la palabra más adecuada. Para nosotros es todos los días, pero para la población en general muchas veces no es todos los días y para la comunicación pública no es todos los días. Entonces es importante lograr sensibilizar sobre estos eventos que implican personas que cambian su vida y que nosotros les ayudamos a volver a la vida, volver a una nueva vida. Y ese es el concepto que involucra a todos, involucra a los pacientes, involucra a su familia, involucra a la sociedad y involucra también al equipo técnico que trabaja, que también sufre los cambios que sufre el paciente. Nada, es de un momento a otro y eso es lo que hay que tomar conciencia. Más allá de las distintas etiologías donde los accidentes de tránsito cobran un rol importante, especialmente en la lesión popular, es algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros, los que están de este lado y los que están del otro lado, y puede ser de un momento a otro. Por lo tanto tiene que ser un tema de la comunidad entender estas cosas.